Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, notloqueros. Bienvenidos a un nuevo video para el canal, familia. El día de hoy tenemos muy, pero muy buenas noticias para todas las personas, jugadores de Free Fire, PUBG, Fortnite y muchos juegos. Pero siempre tenemos un problemita con nuestra PC que queremos por ahí optimizar, queremos de repente liberar memoria RAM. Queremos que nuestros juegos estén súper optimizados, súper rápidos y que no tengan ningún problema, ¿verdad? Chicos, el día de hoy tengo una muy buena noticia porque estamos trayendo un nuevo optimizador que es The Razer. Y para ser un poquito más claro respecto a lo que estoy ahorita hablando, nos vamos a dirigir rápidamente a la página oficial de Razer.com porque el programa que hoy les voy a mostrar, familia, se llama Razer Cortex. Vamos a leer un poquito para empaparnos un poquito de más información respecto a este programa para cada uno de ustedes que están mirando, chicos. Vemos Razer Cortex libera todo el potencial de tu PC y se mejora su juego aumentando el rendimiento de su sistema y descubra las mejores ofertas de juegos y todo en una plataforma poderosa. Funciona para Windows 7, Windows 8, Windows 10 y Windows 11, familia. Acá también vemos un poquito más de información respecto a lo que va a hacer este programa en nuestra PC, tratar de optimizarla, liberar memoria RAM y sobre todo si los juegos que tú juegas aparecen dentro del optimizador que es el Booster Prime o optimizador de juego. Como lo vemos aquí abajo, familia, dice Razer Cortex Booster Prime. Dice optimiza automáticamente el rendimiento y las imágenes de su PC para los juegos compatibles gracias a una IA avanzada con un algoritmo de aprendizaje automático que calcula la mejor configuración en función de sus preferencias. Así que sin perder mucho tiempo, familia, vamos a darle clic aquí en descargar. Le das clic aquí en descargar y se va a empezar automáticamente a ejecutar la descarga como pueden ver aquí en la esquina inferior izquierda. Bueno, familia, una vez que ustedes ya descargan este programa, familia, vamos a cerrar un momento esto. Igualmente, en el primer comentario fijado, le voy a estar dejando el enlace para que ustedes vayan y puedan ir a la página oficial y puedan obtener este programa que es el Razer Cortex Installer. Chicos, este programa, familia, es muy sencillo de poder instalarlo. Simplemente, chicos, miren esto. Yo ya lo tengo acá instalado, pero vamos a eliminarlo para poder ir paso a paso junto con ustedes para que no les presenten ningún problema porque al principio se me presentó algunos por ahí percances para que también no les pueda pasar lo mismo. ¿Ok, chicos? Vamos un momento a desinstalar esto. ¿Ok? Para empezar a volverlo a instalar. Excelente. Como vemos, familia, ya desinstalamos el programa y vamos a volverlo a instalar. Le vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador. Excelente. Muy bien, familia. Acá nos pregunta ¿Qué software quieres instalar? A lo que nos interesa el día de hoy, familia, es poder instalar el Razer Cortex, que es un software especialmente para poder optimizar nuestra PC y sacarle el mayor rendimiento. Ustedes, loquillos, que les gusta por ahí jugar sus juegos favoritos para que puedan tener un mejor rendimiento. Chicos, vamos a darle clic aquí en instalar. Dejemos ahí un momento que cargue. Como pueden ver, acá dice Instalando Razer Cortex. Dejemos un momento que termine este procedimiento. Quizás en los próximos comentarios muchas personas me empiecen a preguntar NotLockero, ¿Esta aplicación o este software o programa es mejor que el JetClean que compartiste hace una semana en tu canal? Pues cada uno tiene lo suyo, familia. Con este programa recién estamos empezando a trabajar, pero podemos notar una gran diferencia en el rendimiento de nuestra PC. Así que por el momento voy a tener los dos. Chicos, dice Felicidades, accede con tu Razer ID o crea una cuenta en Razer que dice Software para juegos de Razer. Ya está totalmente instalado. Le podemos dar clic acá en empezar. Pues vamos a darle clic aquí en la X un momentito. Vamos a cerrarlo. Vemos el icono de acá del Razer. Ok, vamos a darle clic derecho y vamos a dar un momento clic donde dice Salir de toda la aplicación para que se pueda cerrar por completo todo. Chicos, una vez que ya tenemos instalado el programa simplemente vamos a darle clic derecho y vamos a darle clic donde dice Ejecutar como administrador. En el caso no se abra. Vamos a dirigirnos aquí en la flechita y vemos que acá ya se está ejecutando. Le vamos a dar clic derecho y vamos a darle clic donde dice Razer Central. Nos pide que podamos loggearnos, iniciar sesión o registrarnos o continuar también como una cuenta. Podría ser una cuenta de invitado. Algo así. En la cual vamos a tener acceso ya a este programa. Chicos, acá simplemente vamos a cerrar un momento esto. Aquí también le damos clic aquí en X y ya tenemos ya el programa a nuestra disposición. Chicos, tenemos por ejemplo esta interfaz y vemos que está en inglés. Obviamente para muchos va a ser complicado poder entenderlo. Te digo con experiencia que no entendemos muy bien el inglés. Ok, nos dirigimos rápidamente donde está la tuerquita y vamos a darle clic donde dice Lenguaje. Luego vamos a darle clic aquí donde dice Español y vamos a reiniciar el programa para que se vuelva a abrir. Excelente chicos. Miren, ya tenemos ya todo traducido al español. Dice mi biblioteca en la cual acá aparecen algunos juegos. Vemos impulso. Pues acá vamos a optimizar nuestra PC liberando a ese poquitín o pocotón de memoria RAM para que nuestra PC esté súper pero súper ligera. En la cual vemos, por ejemplo, operaciones especiales, procesos, servicios, servicios ajenos a Windows. En la cual si nos dirigiremos lo que es a procesos, vamos a ver todos los procesos que en estos momentos están trabajando en nuestra PC. Por ejemplo, el HDPlayer.exe que es del MSI. ¿Por qué aparece acá? ¿Y por qué parece que el uso de CPU está en 11% y uso de GPU está en 48% y uso de memoria está en 102? ¿Por qué? Porque en estos momentos tengo abierto el emulador MSI en la cual justamente estaba a punto de jugar pero antes de jugar pues un momento optimizo mi PC para poder sacarle un mayor provecho al emulador. ¿Ok chicos? Pues familia, ¿Cómo funciona esto? Mire, primero vamos a darle clic aquí en impulso. Por ejemplo, vemos aquí 11 elementos para optimizar no dice el sistema. Vamos a darle clic no dice con optimizar ahora. Vemos que está cargando. Ok. Excelente. Mire, wow. 1 GB, o sea, 1117 MB gente. 1 GB y 100 MB aproximadamente. Liberados de nuestra PC en la cual es algo súper pero súper bueno familia. ¿Ok? Ahora, si lo dijimos por ejemplo optimizador de juego pues esta aplicación o programa nos da la oportunidad de poder optimizar los juegos compatibles con este programa en el cual encontramos por ejemplo PUBG, encontramos Fortnite, encontramos Valorant pero estaba buscando y pues tristemente no encontramos lo que es Free Fire pero esta parte no se preocupen chicos porque tenemos las demás opciones que es el optimizador del sistema en la cual esto nos va a ayudar a que nuestra PC súper pero súper ligera limpieza del sistema, agiliza el sistema y también defragmentación de juego. ¿Ok? Entonces vamos a darle clic a este botoncito que dice analizar dejemos un momento que cargue dice limpieza del sistema mantén tu PC limpio y rápido dice 365 MB de 12 GB y en agiliza el sistema optimiza para agilizar la PC en hora buena no hay elementos pendientes de optimizar ok, excelente dice defragmentación de juego mejora el rendimiento para juegos en la cual dice todos los juegos están en SSD acá hay un punto muy importante para que no cometas algún error chicos ok si hablamos en el tema de la defragmentación es muy utilizada para poder darle una mayor optimización a nuestra PC muchas veces optamos por defragmentar nuestro disco duro pero lo que podemos defragmentar es la HDD pero si tienes una SSD pues no te recomiendo defragmentar porque esto podría acortar el tiempo de vida de la SSD así que por esa razón y automáticamente el programa hace esto marca limpieza del sistema agiliza el sistema pero automáticamente no marca esto pero nosotros personalmente si podemos marcarlo pero en esta ocasión lo dejo desmarcado porque lo que tengo yo es una SSD entonces vamos a darle clic aquí en optimizar y dice ya está totalmente optimizado volvemos de repente a mi equipo acá podemos ver también un poquito más de información del tipo de PC que tenemos aquí en optimizador de juego nos vamos sin pulso y puesto y esto puede hacerlo cada vez que tú quieras y listo una vez que ya tienes esto familia simplemente ya puedes cerrarlo un momento por aquí y empezar a disfrutar de tu juego favorito ahora si no quieres que siga ejecutándose este programa porque ya lo utilizas es simplemente darle clic acá clic derecho y pones salir de Cortex ok para que se pueda cerrar ok chicos muy bien familia bueno ahora si me quedo un momento disfrutando voy a jugar unas partiditas por ahí chicos espero que le haya hecho de mucha ayuda si te gustó esta información que te acabo de compartir chicos regálanos ahí un super like que ayuda mucho para el crecimiento del canal no olvides también suscribirte y también activar esa campanita para que estés atento y al tanto de todos los videos que estamos subiendo a continuación tu amigo Notloquero se despide cuídense mucho un fuerte abrazo nos vemos en un próximo video que nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video.